Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas amigos, como están, como se lo están pasando, espero que se encuentren bien, aquí les doy la bienvenida a Redbone Collector, les traemos otro videito, el pasado videito subimos Hot Wheels y para continuar con el plastiquito chulo, darle un poco de salida a esas piezas que faltan, vamos a estar hablando un poco de figuras de monitas, tengo varias secciones, por ejemplo tengo anime, tengo unos granjeros, tengo estas que son de McDonald's, tengo varias ahí, entonces para meterlas en una sola categoría vamos a incluirlas como monitas y monitos, ahí engolgaré todo, anime promocional y todo aquel que, pues que sea monitos o monitas, digamos que al estilo más real, más humano, vamos a empezar con estos, esta seriecita es de un promocional de McDonald's, de allá de los años 2008 al parecer, a ver si me le busco, a ver, a ver, a ver, así, en 2008, de Madana Alexander, le voy a hacer el unboxing, porque pues esta bolsita ya está muy, muy cateada, aquí sería un, un bolsing no, un bolsing, ya que no sería un boxing, un bolsing, vamos a empezar amigos, esta serie tiene muchas figuras, pero son las, las únicas que he conseguido hasta el momento, tenemos por ejemplo de este lado, al pajecito, al parecer ahí dice Alexander, y de, si les falta iluminación, ahí es que no, no prendí el aro, ahí les debo el aro, como no ven al pajecito, esta colección me, me, me interesó juntarla, por el hecho de que Madana Alexander, o esa compañía, o esa marca, o, o esa señora, o ese señor, no tengo ni idea quien sea, este, saco muy, muy buenas figuras de porcelana, y son yo creo, las únicas que no he conseguido, esto si me lo he topado, y lo de porcelana no he visto, entonces, yo para tirarle, para tener parte de la colección de, de Madana Alexander, empecé a juntar esto, pero, no he conseguido de, de porcelana, espero por ahí, encontrar alguna figura, esta sería, la que simboliza a, a, como se llama, mini, mini, mini mouse, híjole, se las debo, ahorita les investigo, la quiero regar, zapatitos amarillos, falda en rojo, las medias y, el casquito en, en negro, las figuritas venían un poco cateadonas, ya están, un poco usadas, pero, pues, ahí está, aunque haya, es difícil conseguirlo en buen estado, porque, pues, ya tienen sus añitos, no, no es tan fácil conseguir, este, que no estén, pues, maltratados, a mí me gustó, lo que es, si, la, la bruja y cruel a la débil, no más que, tenía todas las, las, figuras juntas, a, a quien se las compré, no me acuerdo, quién fue, un puesto de, de las pulgas, me hacía un rebaje, por comprar todas, entonces, me llevé todas, y venía también esta, creo, creo, no estoy seguro, ya tengo años con esto, este, o no me acuerdo si esta la conseguí aparte, pero, venían, venían, así, entonces, salió, salía mejor comprarlas todas juntas, me llamó más la atención la, la bruja, porque, ya ven que colecciono, mitología, entonces, quería incluirla ahí, las figuras mitológicas, pero, como se armó la colección, pues, ahora no, pues, como que no coste, a mandarla para allá, entonces, es parte de, de la colección de Madame Alexander, a estas figuras, se les cierran los ojos, está algo tétrico, ahí les hice un video, o en, en Tik Tok, este, simulando algo tétrico, porque si da, da como ñañaras, lo que es esa figura, y esta, a empezar, esta tiene cara enojada, un saquito, blanco, el puro, el puro estilo de Cruella de Vigel, el pelío, negro y blanco, característico, sombrerito, los zapatos en rojo, guantes, otra de todo el estilo, estas, estas figuras, están bien hechas, solo que la escala, está media, media extraña, o sea, está un poco pequeña, y, es pequeña, pero, se puede decir que son, son niños, pero, pero, con vestimentas de, de adultos, digamos, la ciega, de las, películas, nos vamos a hacer el, embolsing, aquí traía, aquí tenía unas tijeras, a ver, déjame, déjame, corto tantito, bueno, volviendo amigos, no conseguí las tijeras, pero las trae mi esposa, por allá, voy a tratar de, de abrirlas así, me da ansia de, de, de obtener la figura, jajaja, muchos años, hasta abordar ahí, miren, este es el, a ver, espérame, espérame, no quiero regar, que viene siendo el espanto pájaros, está bien durado, a ver, no tengo idea, que era lo que tenía adentro, me parece esto, tenía que tener sus, sus daños, de batalla, verdad, de batalla, del transporte ahí, de, de los pulgueros, bueno, es parte del sombrerito, venía con, con una tarjetita, fíjense, nunca me había percatado, que, que por dentro, estaba, una pieza, floja, si había visto, el papelito, pero, no había visto, esa parte, un promoción, pues, este es el, el, la figurita, que viene siendo, que, ahí se los investigo, ahorita, este, con google, dance, dance, la imagen, yo digo, que es el espantapájaros, pero, no la quiero regar, no la quiero, no les quiero, este, decir si sí o si no es, está muy dura la pieza, no, no se endereza, no se endereza, y como está para atrás, se, tiende a ir, todavía, voy a mover los ojos, tiene algo, algo raspada la ropa, es como de terciopelo, pero bueno, o sea, que, que esperaba, por una, una pieza, que ya tiene años, ahí, guardada, pues esta es la, la colección de Madana Alexander, que tengo, este, hasta el momento, si he visto piezas, este, he visto brujitas, he visto, al pajecito, y creo que a este, también lo he visto, el que acabamos de abrir, este, no es una colección que, que se batalla en conseguir, pero sí, sí se ve, algo dañada, como, como ya tienen sus añitos, y, yo creo que lo que más se batalla, son con el, el pelo, que, que es como, plástico, no sé si así sean todas las, las muñecas, y se batalla para que se mantenga bien, este, espero ver si, consigo más piezas de esto, para hacer la colección, es grandecita, son muchas películas, las que, las que engloba, y, por ejemplo, no sé, este no sé que, que película sea, y, pues esta, pues viene siendo de, de, Mickey Mouse, pero, pues no sé, ahí les, iré investigando, poco a poco, consiga, más piezas de esto, y, para recordar lo que, se vendía en aquellos años, del 2008, por allá, pues este, un videíto, corto, pero, pero con un, un, un bolsín, ahí para, para iniciar con la colección, de las, de las monas y monitos, o no sé cómo le vaya a llamar, porque, si tengo ahí unas figuras, que no sé, en qué, sección meterla, porque, es un granjero, y es una vaquerita, y, tengo a las tres monas de anime, tengo a, a un bootleg, de, de Thanos, entonces, esas figuras, yo creo que lo voy a meter, en monos y monitas, porque, pues no sé cómo catalogarlas, para que se vaya haciendo, la sección de tres videos, y, y cambiamos, o, o a lo mejor voy a estar metiendo un video, y, Hot Wheels, y un video, y Transformers, porque, si no se me va a quedar, este, estancado ahí, después va a ser indifícil, estar subiendo, puro de lo mismo, de lo mismo, no sé cómo se les haga, estar, este, variándole, la, la colección, pienso que es un poco más interesante, este, estar mostrando diferentes cosas, que, lo mismo, no sé qué piensen amigos, ahí déjenme, algún comentario, si, si les interesa, y espero que les haya gustado, este videito, de, colección Madana Alexander, espero, seguir encontrando, estas piezas, y encontrar las que, en realidad quiero, que son las de, porcelana, o sea, y a ver que, que va saliendo, y ahí lo vamos, haciendo videitos amigos, este, vamos a estar, haciendo si Dios quiere, en estos tiempos, y yo, que ven, que viene más adelante, este, unos en vivos, o unos streamers, o, o algo así, para allá, este, pues, matar dos pájaros, de un tiro, en vez de editar la grabación, hacerla en vivo, y platicar de piezas, y de colección, y espero, que se vaya juntando, la comunidad amigos, ojalá y si, pues bueno, que pasen, una linda noche, acá, acá por Monclo, ahorita, ya está oscuro, ya está, anocheciendo, mañana es sabadito, a ver que onda, con, con la pulguita, y a ver si salen más piezas, espero les haya gustado, este videito, aunque llegó hasta el final, y no está suscrito, ahí lo invito, lo, lo invito a que se, suscriba, de perdido, se va a llevar una buena, este, explicada de los, de los juguetillos, que van saliendo, de esos que, que andan por ahí, en las pulgas, saludito a todos amigos, y ya saben, aquí andamos, luego en el colector, en el tras de las cacerías, bye, se me pasaba ahí, un saludito, para Oscar Puerta, este, que me, que me encargo ahí, que le mande un saludo, en un video, este, ahí andamos, ya sabe, bueno, hasta pronto, y 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 Gracias.